El nombre Casimiro proviene del polaco y significa el que impone la paz. Casimiro nació en 1458 en Cracovia, Polonia, y fue el tercero de los trece hijos del rey Casimiro. Su madre Isabel, hija del emperador de Austria, se esmeró en la formación católica de sus hijos. Además Casimiro tuvo dos grandes maestros, el padre Juan, polaco con gran fama de santidad y sabiduría, quien escribió. Casimiro es un joven excepcional en cuanto a virtud y el profesor Calímaco, sabio que había sido secretario de su santidad Pío II, que decía, Casimiro era un adolescente santo. Su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo antes que las pasiones sensuales mancharan su alma. A pesar de ser hijo del rey, vestía sencillamente. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el suelo y se esforzaba por no tomar licor. El centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo, la cual meditaba a profundidad, paso a paso. Muy devoto de Jesús sacramentado, por el día ayudaba a su padre en el gobierno del reino y de noche pasaba largas horas de adoración. Demostró también gran amor a los pobres. La gente se admiraba que siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en su trato mostraba orgullo o desprecio, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Entregaba a los pobres no solo bienes materiales, sino también su tiempo, su energía, su inteligencia y su influencia respecto a su padre. Prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros y a los enfermos. Defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro ya le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad. Los secretarios y otras personas que vivieron con él confirman que lo más probable es que este joven no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida. Padeció de tuberculosis y el 4 de marzo de 1484, a la edad de 26 años, murió santamente. Fue sepultado en Dilma, capital de Lituania. A los 120 años de enterrado, abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, siendo el sitio donde lo habían sepultado muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Virgen María que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Cada día, alma mía, di a María su alabanza. En sus fiestas la honrarás y su culto extenderás. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania.